Usted que me dio la vida Caprichosa e insolente Bautizada en la orillita de la playa las mujeres Para que su agua bendita Le haga ser la más bendita El trueno para las mujeres Fabríqueme una amiga Que con una palabra manse me hiciera Que esta leche inhumana la necesita Cuando llegan los meses de primavera Fabríqueme una vida Que por mi sangre prometo Prometo Darla a pesar de mi gana Respeto el que merece la dama Que quiero por eso deje que pida Que pida Que me fabrique una amiga Que si no la tengo al lado Aunque haya resucitado Me sobra la vida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!